Díganme si alguien la vio, por qué camino se marchó Solo sé que desde que me besó, ya no duermo y no sé ni quién soy Esa noche que con ella salí, fue la última vez que la vi No te puedo contar lo que sentí, desde ese día no puedo dormir Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como diablo si vayas a imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal Música